Música Estamos de vuelta amables televidentes en nuestro tercer segmento en el que hemos venido discutiendo y tratando de entender esta nueva legislación sobre migración que está en el Congreso de la República, entiendo que bastante avanzada su discusión Para hablar de estos temas nos han acompañado y nos siguen acompañando el día de hoy tres miembros del Grupo Articulador de la Sociedad Civil en Materia Migratoria Judit Erazo, Osvaldo Samayoa y Danilo Rivera, a quienes reiteramos nuestro agradecimiento por estar aquí hoy con nosotros ayudándonos a trasladar importantes elementos de este tema que es de por sí complejo pero creo que también todos podemos entender porque como se dice todos tenemos algún familiar migrante Entonces podemos entender bastante bien este tema En este tercer segmento vamos a tratar de entender de qué se trata ese código Ya Osvaldo nos decía que un código recoge varias normativas Es más complejo que una ley, una sola ley, ¿verdad? Y entonces ahora vamos a tratar de entender qué son las novedades, cuáles son las partes de este código Que interesa que sepamos porque ahí están reflejados, como ya nos decía Danilo, derechos de la persona migrante, ¿verdad? Entonces quizá comenzamos con Osvaldo que ha sido el inspirador, asesor, nos atrevemos a decir arquitecto de este código Aunque el desabogado, como habíamos dicho A ver, una idea general, ¿cómo es el código? ¿Qué tiene? Bueno, el código tiene tres grandes áreas Tiene el área del derecho a migrar, que es de todas las personas Tiene un área de derecho migratorio, que es la parte administrativa de la migración Y tiene un área de los derechos de los migrantes Es decir, todos aquellos derechos que en el desenvolvimiento, en la relación que tiene la persona con la institucionalidad del Estado Le asisten para poder garantizar ese derecho a migrar Básicamente, el código migratorio incorpora tres partes Una parte que yo le he llamado sustantiva Es decir, donde se habla, por ejemplo, de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias Donde se habla del derecho de la protección de la mujer Frente también a situaciones de maternidad, aunque no tenga documentación y ser atendida en el sistema de salud La protección a la integridad de la persona, no ser sujeto de torturas o de malos tratos por parte de las autoridades El acceso a la educación, aun cuando no se tiene, no se es una persona que esté cumpliendo con los requisitos para estar en el país Y además, un tema de regularización migratoria Es decir, toda la parte sustantiva es una parte de reconocimiento de derechos Me parece que es importante resaltar ahí que el migrante guatemalteco, ya se reconoce aquí Que el migrante guatemalteco en otro país tiene derechos Que el Estado de Guatemala debe seguirlos tutelando a pesar de no estar en el territorio nacional Y eso se le reconoce una garantía sobre esa persona Luego está una parte institucional Se crea el Instituto Guatemala de Migraciones Como un ente descentralizado, es decir, no está bajo la autoridad de ningún ministerio Ese es un primer avance institucional Sin embargo, por temas constitucionales tiene que estar sujeto a la política del Estado Para esto se ha creado la autoridad migratoria guatemalteca Que la dirigiría la vicepresidencia de la república Ya aquí no aparece el Ministerio de Gobernación Esto no es un tema de gobernabilidad ni de seguridad Es un tema de situaciones de desarrollo social Situaciones laborales y situaciones de relaciones exteriores Así que estos tres ministerios aparecen integrando esa autoridad migratoria Además se crea un Consejo de Atención y Protección Con una visión de atender a los guatemaltecos que son retornados O a cualquier persona que se encuentre en nuestro territorio Y que requiera tener una atención en sus derechos Me parece importante que se reconoce el derecho a la exhibición personal Es decir, a interponer uno de estos recursos para los migrantes que son de otros países Y al mismo tiempo se reconoce su tránsito libre por el país Pero a la vez bajo ciertas condiciones que pueden ser sancionadas No penalmente, sino que administrativamente Y ese también es un avance No podemos darle respuesta con cárcel a los problemas de migración Sino que tenemos que darles respuestas sociales y administrativas Para poder atender efectivamente estos temas Y un tercer componente que son de procedimientos Me parece importante rescatar algo que decía Judit Se reconoce el derecho de las personas a poder requerirle la autoridad La búsqueda de migrantes desaparecidos La atención de niños, niñas y adolescentes no acompañados O separados de sus familias Hay algo muy novedoso en la propuesta de código Que ningún país lo tiene regulado de forma efectiva Y es la incorporación de los sistemas de apátridas, refugiados Desplazamiento humano por cuestiones de desastres naturales O situaciones de guerra Que eso es derecho internacional humanitario Esto ha sonado muy novedoso porque no se ha desarrollado Sería el primer país que se lo está integrando Por lo menos en Latinoamérica Y finalmente hay un componente que creo que es muy valioso Sobre todo para la gente que trabaja actualmente en el sistema migratorio Y es que se está reconociendo sus derechos laborales Garantizándose sus derechos laborales Y promoviendo su integración a un modelo de carrera profesional Que les permita desarrollar su trabajo en mejores condiciones Y con mayor dignidad en cuanto al tema de sus prestaciones Y en cuanto al tema de poder brindar un servicio Finalmente el instituto migratorio no puede seleccionar a sus clientes Como decimos, es un servicio público Donde tiene que atender las diferentes necesidades Y ahí los dos criterios básicos que guían el código Son, perdón, los tres criterios serían Respeto al derecho, flexibilidad administrativa Y rectoría política para poder darle una respuesta efectiva A las diversas necesidades que se van a presentar En eso resumiría, aunque tal vez muy extenso ya Pero resumiría un poco el código migratorio Muchas gracias Osvaldo Vamos a seguir en esta interesante conversación Aquí en TV Maya, el canal multicultural de Guatemala Sobre las novedades en legislación sobre migración Judit, yo oyendo a Osvaldo, realmente aunque no soy un especialista Se queda uno muy gratamente sorprendido del nivel de profundidad Y de la amplitud que tiene esta nueva legislación Ustedes lo miran asá Así es, bueno, de hecho el grupo articulador estuvo trabajando varios años en aportes Y dando insumos para la construcción de este código Así que sí encontramos muchas respuestas Es una buena propuesta Que esperamos sea aprobada prontamente Porque sí se estuvo aportando Y viendo por especialidades dentro de la sociedad civil también Quienes trabajan con refugiados, con apátridas Con personas que se quedan Con personas que transitan En fin, pensamos que da muchas respuestas Tanto incisionalmente Ese enfoque de derechos que se ha resaltado bastante en el programa de hoy Y creo que también la propuesta institucional Que, digo, sí viene a llenar Si se logra implementar como está planteado Digamos, muchos de los vacíos que estamos constatando En el trabajo con población En el marco de las migraciones Bueno, vamos a tener que hacer una pregunta Que cae, ¿verdad?, de su peso Que es cómo vamos en el Congreso con esta legislación Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención Es lo de la nueva institucionalidad Porque muchas veces con nueva legislación que se presenta Uno de los primeros obstáculos es una nueva institución Es un montón de dinero Y nuevo personal Y hay mucha crítica a ese tipo de cosas Pero mi pregunta tal vez más en general Para usted, Danilo, es cómo va en el Congreso este asunto Sí, pues bueno, afortunadamente ya pasó una tercera lectura En el Congreso Y está a las puertas de una lectura por articulado Que se le llama Y las enmiendas de Curul En caso que se tengan Aquí, pues, se espera en las próximas Tres, cuatro semanas Poder ya, depende del ritmo Vemos un Congreso bastante movido, activo Pues esperamos de seguir ese ritmo Pues ya empezar a discutir este código por articulado Y que se pueda ir aprobando Hasta la fecha no se observa ninguna oposición al mismo Como se ha dicho Pues es una legislatura que está tratando de avanzar Y la propuesta en sí también es novedosa Que no ha generado ninguna Ninguna problemática, comentario O oposición real, ¿verdad? Yo creo que el trabajo Que se ha venido haciendo durante varios años También ha ido posicionando con ciertos actores políticos La importancia de atender este tema Y legislarlo como se está proponiendo Esa realmente es una noticia interesante, digamos Porque hay aquel famoso dicho Que dice que al Congreso entra un elefante Y sale un mono, ¿verdad? Nunca sale lo que los de la iniciativa presentaron Pero aquí yo lo siento a ustedes satisfechos Con cómo va el proceso Es así Creo que cuando hablamos de técnica parlamentaria O de acuerdos Hay tres cosas fundamentales Lo primero está ampliamente consensuado este código Eso me parece que es fundamental Lo segundo es que hay un apoyo multipartidario muy fuerte Y lo tercero es que lo novedoso que tiene Le da la amplitud de las necesidades que tenemos Y ahí hay algo importante Hemos estado siendo víctimas Y lo digo con estas palabras Y con mucha responsabilidad De la imposición de un modelo migratorio Que no es el nuestro Que no responde a nuestros intereses Que no responde a nuestra gente Lo que estamos buscando con el código Es nuestro propio modelo Bajo nuestras propias reglas Y bajo nuestro propio destino Conducción de nuestro propio destino Y así poder realmente No solo atender esa relación regional Que es necesaria Sino además atender las necesidades Que son lo fundamental Pues yo creo que lo del Lo del consenso que nos mencionan Es importante Y se ve que tenemos Ese consenso Muchas veces es lo que no hay En el Congreso Se nos ha terminado aquí Este segmento Vamos a un corte Una entrevista interesante Y luego regresamos Para nuestras reflexiones finales ¿Qué tipo de población Está solicitando asilo Y refugio en Guatemala? ¿Cómo se está dando Este proceso Sobre todo con las unidades Familiares La niñez migrante? ¿Y cómo funciona actualmente Este proceso Para otorgar El estatuto de refugiado A una persona Que lo solicita? Primero es importante Dar a conocer Que así como Guatemala Es un país de origen Tránsito Y de retorno También se está convirtiendo En un país de destino Sobre todo para población De Honduras Y El Salvador Principalmente Por el tema De los desplazamientos Forzosos Que ellos están realizando Todo el tema De violencia De pandillas Reclutamiento De niñas Niños y adolescentes Y el tema De violencia Intrafamiliar Que aunque es un tema Que poco se ha dicho Son las principales Causas Por las cuales Las personas Están saliendo De sus países Como decimos De Salvador Y Honduras Principalmente En el año 2015 Un total De 155 Personas Solicitaron La condición De refugiado En Guatemala El total De personas Refugiadas Que se encuentran En Guatemala Que son 226 Ya reconocidas Con el estatuto De refugiada Podemos Considerar Que un 70% Un 80% Mejor dicho Es población Centroamericana Personas de Nicaragua Que son personas Del conflicto Armado interno Que ya son refugiados De larga data Sin embargo Vemos con mucha Preocupación El constante crecimiento De la De personas Salvadoreñas Y hondureñas Grupos familiares Completos ¿Qué retos Vemos en el código Migratorio Con el reglamento Con el acuerdo Gobernativo 383 Que regula La determinación Del estatuto De refugiado Primero Consideramos Sumamente importante Que se desvincule El tema De refugiados Del tema De seguridad Nacional Ya que El acuerdo 383 Establece La presidencia De la comisión Nacional Al ministerio De gobernación Situación Que vemos Vinculada De manera Directa ¿Verdad? Todo el tema De seguridad Nacional En cambio Ya en el código Migratorio Vemos Que se desvincula Al ministerio De gobernación De la presidencia Y pasa Al ministerio De relaciones Exteriores Consideramos Pues esto Es muy importante ¿Verdad? Como para dar Un enfoque Mucho más Mucho más humanitario Que existen Que existen Que existen Que existen convenciones De las cuales Guatemala Ya Se adhirió Consideramos Que con este código Se va a hacer Mucho más ágil El proceso Y se va a garantizar Que las personas Que solicitan La condición De refugiado Puedan tener acceso Al trabajo Y no estar esperando Hasta que sean Reconocidas Como refugiados Seis o siete meses Se garantiza El refugio temporal Y por tanto El goce De los derechos Que la persona Tenga Cuando ya Es reconocida